Es un problema de dar alimentación, sino fundamentalmente de permitir el desarrollo integral de los niños que puedan tener un adecuado desarrollo cerebral para que puedan desarrollar ampliamente todas sus capacidades y potencialidades. Desde esta perspectiva, la lucha contra la desnutrición implica aspectos de orden de saneamiento, repito, de orden educativo, de orden de cómo permanece la familia también en su entorno, las facilidades que tiene la familia. En esto, los programas sociales como el programa Juntos, los programas de saneamiento, los programas, por supuesto, de contribución en general a la mejora del hogar de los niños es fundamental. Ministro, hace 20 años que se capturó al terrorista Emael Guzmán. ¿Cuál sería su reflexión respecto a ese tema? Bueno, la reflexión es que no debemos bajar la guardia, no debemos caer en triunfalismos. Tenemos que trabajar con una estrategia sistemática que parte de la inteligencia para poder encontrar los bolsones o las zonas en donde Sendero Luminoso todavía permanece buscando afectar la democracia. El gobierno está trabajando firmemente desde una perspectiva de inteligencia, de mayor logística a las tropas y a la Policía Nacional, de poder enfrentar el tema del punto de vista también social, con los programas sociales de lucha contra la pobreza, de poder enfrentar el tema en las universidades, en los colegios. En fin, es una estrategia integral que estamos abordando, que también incluye, por supuesto, la implicancia de un nuevo marco legal que afronte el fenómeno del senderismo hoy día, que es un fenómeno mucho más fino, ¿no es cierto? Es un fenómeno que está buscando incorporarse o insertarse, invadir los espacios sociales para poder tener algún tipo de control político y con ello destruir la democracia. ¿Ese marco legal en cuánto tiempo se podría conocer? ¿En qué consiste? Lo estamos trabajando, la primera medida ya ha sido anunciada y presentada al Congreso, estamos trabajando una ley de custodia y de seguridad que va a permitir que las personas que salgan de prisión condenadas por delitos de terrorismo puedan tener algún tipo de seguimiento en el marco de las funciones de prevención de delitos que tiene la policía. Repito, el próximo año está saliendo el número 2 de Sendero Luminoso ya de prisión, en junio del próximo año, y queremos tomar todas las medidas para garantizar la seguridad a la población. Ministro, no hace más, en todo este tema de las protestas, los trabajadores administrativos de la Defensoría del Pueblo van a realizar una protesta en los exteriores de esta sede debido al incremento de sus suelos. Ellos aseguran de que ya hay falta de voluntad política, incluso el pedido ya está siendo apoyado por el propio Defensor del Pueblo. Bueno, me parece bien que todos ejercen sus derechos, pero tienen que entender también que tenemos en el país una serie de demandas que atender, entiendo que ese es un expediente que está en trámite, así que yo les pido tranquilidad a la Defensoría del Pueblo, les pido tranquilidad a sus funcionarios, hacen un trabajo estupendo para el país, como todos los funcionarios y todas las entidades públicas, y esperamos que esto no sea más que un acto más de la democracia, ¿no es cierto?, el derecho a la protesta, y que lo hagan, por supuesto, en términos razonables y en términos tranquilos. Los profesores están, prosigue en huelga, ¿cómo se está enfrentando? ¿Qué acuerdos hay? ¿Ayer sostuvo la dirigencia una reunión? Ayer han sido atendidos por la Ministra de Educación, la Ministra de Educación tiene todas las instrucciones para poder dialogar en el marco de esta huelga, que es una huelga parcial, es una huelga que, como hemos dicho, tiene un énfasis, básicamente, de protesta y de afirmación sindical, más no así de temas sustantivos, porque, como ya todo el país sabe, el gobierno ha presentado un proyecto de ley al Congreso, la Ley de Reforma Pública Magisterial, que implica un aumento sustancial de remuneraciones para los maestros, implica una reforma, además, que busca garantizar la meritocracia, que busca garantizar los derechos de los maestros, y que también, por supuesto, plantea la separación de aquellos maestros que están vinculados, o que han sido sentenciados por terrorismo, y que no queremos que estén en las aulas. Eso ha sido planteado ya así, esperamos que el sindicato pueda plantear sus posiciones en el marco del debate, que tiene que hacerse cuando se discuta esta ley en el Congreso, creo que eso es lo razonable. No hay ninguna razón para una huelga magisterial en el Perú, porque el gobierno ha tomado la iniciativa y el gobierno ha planteado una solución al tema magisterial. De tal manera que no entendemos, y pedimos a los maestros que están en huelga, porque hay maestros que sí están asistiendo a clases, que están dando clases a los niños, que, por favor, vuelvan a las aulas, que cumplan su deber como maestros con sus alumnos, que no estropiemos más la educación en el Perú. El Perú tiene un problema de educación sustancial y los maestros tienen que entender que ellos son los actores de ese proceso. Ellos son quienes deben garantizar que la educación sea de calidad en el Perú y no estar fomentando huelgas que no tienen ningún sentido, repito, porque hay una ruta de solución al tema magisterial. Ministro, finalmente, hoy día la selección se enfrenta a Argentina. No me atrevo a pedirle un score, pero sí, tal vez un mensaje.